Música Que bueno que nos acompañen una vez más en este espacio donde proponemos diferentes recetas y combinamos siempre el sazón y el sabor que usted merece ponerle a su comida Hoy en compañía de Stacy como cada miércoles vamos a ofrecerles por estas semanas ya que se acerca el día de acción de gracia opciones diferentes para que usted pueda hacerla en casita Hoy vamos a ofrecerle algo bien fácil ¿verdad? Cuéntanos Stacy que vamos a enseñarle a nuestros amigos seguidores Vamos a comenzar a hacer sazones vinagre aromatizado Es un vinagre bien fácil que ustedes pueden hacer en casa si seguimos a continuación los diferentes ingredientes o plantas aromáticas que Stacy nos va a enseñar Cuéntanos Stacy que plantas aromáticas podemos emplear Vamos a tener el tomillo El tomillo Chais Y mejorana Y también el ajo que le va a dar un toque especial a este vinagre El proceso para hacerlo es bien sencillo Usted debe lavar anteriormente por supuesto todas las plantas para que no tengan tierra ¿verdad? a la hora de preparar nuestro vinagre También vamos a necesitar un pomo necocola, plástico, pomo necocola, que cosa que sea como así Puede ser como unas tiras para decorar un poco Si Y necesitamos el vinagre por supuesto Vinagre blanco Vamos a usar también una tijera para cortar después las tiras Recuerde que puede usar cualquier pomo plástico como este que es un pomo desechable ¿verdad? Si pero si van a cortar esto como nosotros cogimos las tiras que nos pueden cortar por la punta Para que no nos podemos cortar ¿verdad? Claro para los niños siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar cualquier cosa Siempre la compañía de un adulto es bien importante Stacy ¿verdad? Entonces ¿cuál es el proceso para elaborar este vinagre aromatizado? Cuéntanos que vamos a hacer en la botella que vas a poner A ver, cuéntanos Voy a ponerle el vinagre blanco que tenemos Con cuidado Para que no se nos vire Para después que vamos a hacer colocar A ver, vamos a hacerlo más despacio Para después colocarle las plantas que anteriormente Stacy nos explicó que podemos utilizar Recuerde que usted puede usar cualquier planta aromática que tenga en casa Se está virando muchísimo Stacy Pero bueno, igual vamos a hacerlo más despacio y yo te voy a ayudar Es muy importante que lo hagamos despacio No estamos apurados ¿verdad? Y entonces bueno, vamos a colocarle las plantas aromáticas Como bien explicamos anteriormente Yo voy cortando el ajo Tú vas a ir poniéndole el tomillo Vamos a ponerle tomillo También si gusta puede ponerle otras plantas como la albahaca Puede usar el romero también Es al gusto ¿verdad? Ajá ¿A qué planta que usted quiera echarle a tu vinagre? Vinagre Entonces vamos a ponerle el ajo El ajo está entero Esto aproximadamente después que lo elaboramos Tenemos que darle aproximadamente 15 días Para lograr obtener nuestro vinagre que ya esté aromatizado Aquí tenemos el ajo Previamente Todas estas plantas se han lavado Es muy importante que el ajo es cuidadosamente las plantas que vaya a utilizar Pero si tú no alcanzas para meter todas las plantas para abajo Esa no importa porque después vamos a meterla para abajo Exacto Después le vamos a poner aquí La tapa La tapa Entonces tú vas a seguir poniéndole Vas a seguir colocándole más plantas aromaticas para luego ponerle el ajo Voy a echar el tomillo El saiz El mejorana Y el ajo Al poder usar el vinagre y la planta tienes que dejarlo afuera para 15 días Pero acuérdate que le tienes que ponerle la tapa Si no, no va a seguir Muy bien Stacy Es una manera bien rápida y fácil de hacer en casa Este vinagre aromatizado Como tú bien has explicado Podemos utilizarlo a partir de que pasen los 15 días que lo elaboramos Este ya lleva unos días más Ahora yo quiero porque yo sé que tú eres muy buena en la parte de decoración Que nos ayudes En este caso que me ayudes a decorar un poquito nuestro pomo Donde vamos a guardarlo Esto no es necesario que usted lo guarde en el refrigerador Puede estar perfectamente fuera del refrigerador Eso sí, es muy importante que le ponga una etiqueta con la fecha en que fue elaborado Para poder saber los 15 días y saber cuándo los puede utilizar Como ven son pomos plásticos desechables Y vamos viendo la coloración Como va cambiando del vinagre que era blanco Como va cambiando, ¿ves? Y el aroma también que se obtiene es bien rico Y se los recomendamos para que lo preparen en casa En estas celebraciones del Día de Acción de Gracia Sí, pero para pegar el chocico le vamos a necesitar algo Para que se pueda pegar porque es plástico, es normal La cosa para decorar se va a caer Bueno, podemos usar también esto como una tira Y lo podemos amarrar No sé, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera Esto puede ser también un regalo Para nuestras abuelas, para nuestras madres Que les gusta también la cocina No sé, a ti qué tal se te ocurre A mí se me ocurre hacerlo de esta manera Entonces también al gusto Es algo bien rápido y fácil de elaborar, ¿verdad? Teniendo todas estas plantas que anteriormente hemos explicado Ustedes pueden hacerlo fácilmente Recuerden que lo pueden utilizar para los frijoles Para las ensaladas O prácticamente para cualquier preparación Que vaya a elaborar que lleve vinagre En este caso, este vinagre es muy especial Porque tiene el aroma que le dan las plantas aromáticas Que hemos utilizado en el vino Bueno, hasta ahí se ha quedado muy bien Este vinagre aromatizado Te doy las gracias por acompañarnos en el espacio de hoy A nuestros amigos les recordamos que se suscriban a nuestro canal Y compartan nuestra receta Nosotros los estaremos esperando la próxima semana Recuerden que vamos a estar compartiendo con ustedes Propuestas dedicadas al Día de Acción de Gracias Nosotros los esperamos la próxima semana En este, mi canal Cocinando con J.K.